El canal Cosmovisión busca la nueva señorita Antioquia 2014-2015 Mi nombre es Natalia Orozco Castañeda, tengo 22 años y actualmente curso 9º semestre de Comunicación Social y Periodismo en la UPV Para mí ser señorita Antioquia es una excelente experiencia y oportunidad para crecer tanto personal como profesionalmente Debo ser elegida señorita Antioquia porque tengo todas las ganas y la actitud para hacer un excelente papel en el reinado nacional representando a mi departamento Además de tener los atributos físicos e intelectuales necesarios para ser señorita Antioquia Tengo todo el empuje y la berraquera que representan a la mujer antioqueña El canal Cosmovisión te invita a seguir apoyando a tus favoritas